Hola amigos, bienvenidos a los análisis de TrailRainReview.com Hoy vamos a realizar las On CloudRunner Primero os iba a enseñar el tema del packaging Como veis, muy cuidado Todo en forma de nube, ya que las zapatillas se llaman CloudRunner Que significa correr sobre la nube Aquí tenéis una tarjeta, que va en esta parte de aquí de la caja Donde se da acceso a una parte privada de la marca Y aquí la zapatilla en sí También la caja con otro juego de cordones por si queremos cambiar los que llevan por defecto Aquí tenéis la zapatilla Una zapatilla bastante ligera Diseñada para correr Y como podéis ya observar Hay una cosa que llama la atención en esta zapatilla y es lo que diferencia Esta marca respecto a otras, es el sistema de amortiguación Es el CloudTech La tecnología nube Aquí podéis ver Estos tacos de goma Están huecos por los dos lados Aquí los veis también Y lo que hacen es Amortiguación En cuanto pisemos Los tacos van ganando solidez de adelante y de atrás Los primeros son bastante blandos Aquí los veis Los segundos también Tercero un poco más duro Y los de atrás ya bastante más duros Ya me está costando bastante poder doblarlos Como veis también llevan forma de sierra Esto lo que hace es Si vamos corriendo Y los empujamos hacia atrás Van a ceder hasta que encajen con la sierra de arriba Al igual en la otra dirección Aquí encajan Ya no van a ir a ceder más Veis como está ya muy deformado el taco Pero hasta aquí se va a deformar No se va a deformar más Esto pasa igual atrás Tienen un tope, dijéramos De deformación Concepto nuevo Que la marca suiza Está implantando en sus zapatillas Y que lo que nos asegura La propia marca Es mayor estabilidad Mayor amortiguación Y que los músculos Trabajen en la manera correcta Todo esto luego habrá que verlo A ver Cómo se traduce En nuestro running Como veis una protección Pronunciada delante Pero de un material Muy blando Y Algunos nervios delante Y toda esta parte Lateral Por los dos lados Reforzada interiormente Para dar un poco de solidez La zapatilla Es bastante transpirable O muy transpirable De hecho en la parte delantera Lleva una lengüeta Finita Material muy agradable Sin protección Para entrada de piedras Ni tierra Y en la parte del talón Viene muy acolchada En toda esta parte Aquí lo podéis ver Hasta abajo Y esto lo que hace es que Una vez el pie entra Ya aquí En el edificio Y queda Fijado Ya Es difícil de que salga Porque Está metido hacia abajo La parte esta Sale más Y encaja perfectamente En la parte del talón Vamos a ver la lengüeta La plantilla Perdón Aquí la tenéis Una plantilla muy dimensionada Doble densidad Siempre ayudando El tema De la amortiguación La lengüeta Que ya tocarla Ya nos Nos transmite amortiguación Y una parte central También Con un poco más De material Ayudando A amortiguar Vamos a verla por dentro Como veis Muy bien acabada Los refuerzos aquí Que os comentábamos antes Toda esta parte de aquí Reforzada Mientras que Adelante del todo Ahora no se ve Ya no lleva esos refuerzos Y es mucho más simple El material Como veis Muy bien acabada Vamos a poner La partilla de nuevo Aquí flex La flexión O es Un punto muy marcado De flexión Este de aquí Coincide también Con toda esta parte Que no lleva tacos Aquí lo tenéis Una zapatilla Tecnología nueva Y que Vamos a tener que ver Los resultados Sobre el terreno Sobre todo Yo creo en cuanto A la parte de agarre En diferentes superficies Vamos a ver Que tal se comportan Estos tacos Que a priori Parecen No parece que vayan A dar una buena Sensación de agarre Pero Bueno Vamos a ver Que pasa La verdad Es que de momento Las hemos probado Aquí En nuestras oficinas En Sobre terreno Plano Totalmente La sensación De comodidad Es Muy muy elevada O sea que Si esto Luego se traduce Sobre el terreno En buen agarre Buena sensación Buena estabilidad Tenemos ante nosotros Una buena zapatilla De trail El talón Es bastante Bastante sólido En comparación Con Con la parte delantera Pero sin ser Sólido del todo Como en otras zapatillas Ocurre Toda la zapatilla Da sensación De De comodidad La verdad Bastante ligera Y sin duda Una zapatilla Que no va a dejar Indiferente a nadie Por el sistema De amortiguación De on Analizadas Por Trailrunnerreview.com On Cloudrunner Vamos a ver Que sucede En nuestros próximos análisis Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!